Te cayó uno ahí, te cayó uno ahí Tengo otro enemigo Blanco detectado Vamos, vamos, tiene una vez Última llamada para el despegue Dale, dale, dale Sí, hay un negado Ten ignición Sí, esto está lleno de gente, pero vamos, vamos, vamos Aquí Entra para acá, que hay gente en frente también Contactando con el enemigo Los enemigos me están disparando 96, 96 al hombre, 96 al hombre Le caemos, le caemos Echemos un vistazo a este cuantan Instalando una tirolina El enemigo me ha alcanzado Están arrochando, están arrochando, están arrochando Estamos arrochando Tengo unos rotos aquí Tengo unos rotos Recibiendo daño Recibiendo daño Recargando el furor Termita lanzada Está abajito Está abajito Está abajito Están disparando Contactando con el enemigo Necesito ayuda Sí, sí, ahí viene, ahí viene, ahí viene Conmigo, conmigo, conmigo Ya, lo maté Me voy, me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Es cuba Ronda Tierra Invita la puerta Atraque ¿Hace una escuadra? ¿Hace una escuadra? Ah, son dos, son dos 76 le metí, 76 A un tiro, a un tiro Let's go, coño Let's go Sois los campeones de Apex La última partida que voy a jugar si tú sí quieras Pero llegó Beethoven ahí Ya, lo que yo me voy a buscar a mi mujer ahora No relajes, bro Mi cabrón, mi diablo que...